hola queridas amigas en esta ocasión vamos a trabajar en este hermoso alfiletero que también te sirve para guardar tus hilos si esta manualidad te gusta no olvides darle dedito arriba y compartir con tus amistades ya que así nos ayudas a seguir haciendo vídeos para ti empecemos vamos a empezar a trabajar en nuestro alfiletero y recuerda que lo primero que tienes que hacer es poner un trapito con alcohol para que vayas limpiando y quitando todo polvo o cosas que pueda tener tu frasco bien tanto por dentro como por fuera limpias perfectamente bien tu frasquito recuerda que es muy importante estamos reciclando todos estos frascos donde vienen muchas veces este las conservas o las cosas en almíbar y te quedan los frasquitos vamos a hacer un hermoso alfiletero para que puedas guardar también tus hilos una vez ya esté bien limpio tu frasco lo que vas a hacer es medir cuánto mide tu frasco de largo sería de esta parte ahí está mi frasco que estoy reciclando mide 11 centímetros vas a cortar tu tira en foamy de 11 centímetros de largo por lo ancho que mida tu frasco una vez ya hayas cortado tu tira te va a quedar de esta manera y vamos a empezar a pegar con pegamento con silicón vas a empezar a pegar todo alrededor de tu frasco este es tu primer tira que vas a pegar si nuestra primera tira midió 11 centímetros vamos a hacer una más pequeña en un foamy diamantado que contraste por ejemplo si la primera la corte de 11 esta la voy a cortar de 8 o de 7 centímetros de largo para que quede más pequeña de lo que va a nuestra primera tira una vez la hayas recortado de igual forma vamos a empezar a pegarla esta tira me quedó más pequeña ya que el ancho del foamy muchas veces viene un poco más chica este fue mi diamantado viene la placa más chica entonces si no llega a empatar con tu trabajo que llegue a faltar no te preocupes ya que va a ir también nuestro adorno aquí que va a cubrir todas esas imperfecciones que van quedando entonces únicamente procura pegar tu segunda tira una vez que ya hemos colocado la segunda parte de nuestro foamy vamos a poner pegamento en lo que es la carpetita puedes usar de tela o puedes usar de estas de papel que sirven para reposteos la tira y únicamente es adorno recuerda lo que estamos poniendo y sobre todo nos sirve para cubrir todas las imperfecciones que van quedando de donde unimos nuestro foamy de igual forma en el centro colocamos un poquito de pegamento y nuestra florecita que vayamos a poner y ponemos el centro de la otra si quieres aprender a hacer estas florecitas en nuestro canal de arte y manualidades mickey encuentras vídeos donde te enseño cómo puedes hacer estas lindas florecitas ya sean rosa ya sea pensamientos esos vídeos los puedes encontrar en nuestro canal de arte y manualidades mickey vamos a permitir que seque para después continuar con lo que es la tapita vamos a empezar a trabajar en lo que es la tapita de nuestro alfiletero mientras seca nuestra florecita lo que vas a hacer es que vas a buscar una circunferencia que mida aproximadamente 5 centímetros más de lo que mida tu tapita si no lo puedes obtener únicamente mides el contorno de tu tapita y con tu cinta métrica vas dejando 5 centímetros más alrededor para que ahí vayas cortando ponemos nuestra circunferencia y empezamos a trazar una vez ya nos quedó marcada la circunferencia recorta una vez ya has recortado tu círculo en tela vas a colocar un poquito de pegamento o de silicón frío vas colocando todo alrededor esto aparte de adorno también te va a servir para que tu tela no se deshilache y empiecen a salir los hilitos colocas bien tu silicón y después un poquito de encaje vas colocando también lo puedes coser pero como te digo te va a servir para que tu tela no se deshilache puedes coserlo una vez que haya secado ya el silicón si quieres que quede más asegurado una vez ya has pegado tu encaje a la telita te va a quedar de esta manera vamos a tomar una bolita de estas de unicel para poder pegarla y que mida la circunferencia aproximada de lo que mide tu tapita la vas a cortar por mitad y la vas a colocar en la parte de arriba permitiendo que seque perfectamente una vez que ya ha secado vas a colocar pegamento o silicón en esta parte de arriba también colocamos y con un palito o con tu dedo lo vas a ir expandiendo para que quede completamente pegado lo pones bien todo alrededor e inmediatamente después vas a pegar lo que es tu telita permitiendo que se formen estos pequeños pliegues que son los que le dan forma a la parte de abajo de tu tapita para que se vea como un sombrerito tu misma puedes haciendo así de esta forma y formando los pliegues puedes poner una liga o un sujetador en la parte de abajo una vez que ya hemos terminado de decorar nuestra nuestra tapita nos va a quedar de esta manera mira que hermosa se ve únicamente colocamos no sin antes poner nuestros hilitos que van a ir aquí la tapita que va a ir acá y ahora sí queda lista para que coloques tus alfileres tus alfileres tus alfileres ya es opcional pero en las tiendas de manualidades encuentras algunos complementos o aditamentos que puedes ir pegando para que se muestre la forma de tu costurero es así como hemos llevado a cabo una manualidad más si te gusta no olvides darle me gusta y compartir con tus amistades espero que la lleves a cabo un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima